esto es un pequeño tutorial de cómo cambiar la gomita cuando la llave de estas gotereas vamos a ver si me sale primero que nada con esta llave allen se saca un tonjito que está por aquí y lo puedes coger en un orificio una pequeña vuelta sencilla y vamos a tratar de sacar esto poco a poco lo pone por aquí como que tenemos esto aquí perfectamente lo que hacemos es que lo sacamos poco a poco así cuidando un ring que tenemos acá adentro lo dejamos ahí tranquilito donde estaba eso no tiene nada que ver entonces para sacar esto si es la primera vez que bregan me gustaría que mi esposa me trajera un sharpie para hacer de nuevo la marca que se está bojando porque esta marca es la que indica que esto hace hacia arriba hacia el norte ahorita lo hacemos ok esta parte aquí es un anillo con la mano con la mano se saca el plomero amigo mío el plomero amigo mío que estuvo antes que yo y yo lo vi y pues me copié ok poco a poco vamos a sacar esto hacia afuera un poco rudo se utiliza maña antes que fuerza y un alicate de pala tenemos por allí ponemos por aquí con poquita maña con poquita maña va saliendo poco a poco mucha paciencia poco a poco no queda sal saliendo poquito a poco cuidado que va a salir un charco de que no se quiera mojar que no lo intento ya que se vacile aquí para que no me bañe antes de tiempo ese es el agua que esta en el ducto ya yo he cerrado la llave de pase importante eso cerra la llave de pase si quieres abrir la llave de la mamá no importa no importa para que va así es vacío ok que no se vaya a alterar ok ya salió todo el agua seguimos aquí en la batalla poco a poco porque aquí hay una piezas que pueden saltar ahí salió poco a poco poco a poco poquito a poco ponemos el tejamiento aquí poquito a poco poquito a poco poquito a poco y sale completamente pero no es aquí estos son los orificios de entrada y salida el problema está acá adentro el problema está acá adentro vamos a sacar esta pieza con mucho cuidado con mucho cuidado vamos a desmontarla utilizamos de nuevo no me gusta utilizar el vamos a romper la gomita el ring y paquete que rudo está que rudo está que rudo está ... que rudo está Voy a ponerse, voy a ponerse, voy a ponerse Voy a ponerse Como todo ser humano Bueno, verdad Habíamos quedado que esto iba aquí Yo tratando de sacarlo así Y era tan fácil como era Para que tú veas que no lo sabemos todo Es la primera vez que yo hago esto Eh... Sin el plumero Hágalo usted mismo, hágalo usted mismo Tenemos esto Ah... Estos rines Los guardamos por aquí Ahí Ahí es donde cayó el otro Mi esposa loca Eh... Tomándome El rostro Bueno Buscamos la nueva Tranquila Yo lo hago Tranquila Ponemos esto en el piso Estos Estos son piecitas pequeñas Se pueden... Se pueden... Me parece... Las piezas... Estos son piecitas... Van... A... Con el lado... Más... Más angosto Tenemos un lado angosto Tenemos un lado angosto Tenemos un lado ancho Van aquí... Adentro El lado fino va adentro Y yo puse uno aquí Perfectamente Disculpen los lapsos Pero... Estamos aprendiendo Aunque ustedes no lo creen Como ustedes Yo hago esto porque Ya el plomero pues Aquí hay problemas de presión Y eso... Ataca mucho las llaves Y si tu no haces esto Esto es un problemita Que te puede causar Un dinerito extra Hágalo con usted mismo Aquí está Y ya yo lo hice Yo lo hice y yo quiero compartirlo Ustedes dirán Porque quiere compartirlo Porque... Se me olvida La próxima vez Esa pieza que cayó ahí Esa pieza Muy importante Me puede hacer... Un mal jato Ok... Tenemos aquí estas piecitas Que están locas por salir de ahí Están a presión Volvemos de nuevo A buscar el juego Donde era que iba esto Creo que... Si esto iba para arriba Ok... Esto así Y le voy a decir algo No va así Dios mío Qué vergüenza con ustedes Va del otro güey Y yo les voy a explicar por qué Yo no sé todo Yo no lo sé todo Pero tiene que ir aquí horizontal Por eso es que esta marca es tan importante Miren bien Esta marca es bien importante Y esto tiene que ir horizontal Porque si miro así ya adentro Si tenemos aquí una linterna por aquí cerca Le damos aquí Mi ayudante aquí Mi ayudante aquí Que sabe más que yo ¿Ves? Tiene que ir horizontal Porque menos los pocos de allá están horizontal Tiene que ir horizontal Ok... O sea que esto cae De dos formas O vertical Horizontal Tiene que ir horizontal O las marcas Ok... Vamos aquí a la camarógrafa ¿Ves? ¿Ves? Y ahora sí Con el favor de Jesucristo Vamos a poner esto aquí Perfectamente Hacia adentro Ok... Para ir hacia adentro no se preocupe Porque para esto es el ring Esto es... Esto es para presionar Esto es como un puller Porque con la mano no va a ir No... Esto tiene que ir poco presión Porque si no No funciona Como ya saben Ve... Esta pieza Tenemos que meterle... Presión Para que pegue Estos dos lados Aquí Ahí ya... Con una presión Bastante generosa Ya remarcamos Con el Sharpie Ahora es cuestión de poner las piezas hacia atrás El ring El ring Recuerden ¿Verdad? Recuerden ¿Verdad? En ningún lado en contra Por eso es que es importante Pues tener alguna Referencia De como hacer esto Ok... Apretamos esto Con una herramienta que se llama Channel Up Esto es un... Alicate Que se ajusta Le metemos Una poca presión solamente Y... Remontamos Lo que ya habíamos dicho anteriormente Esto puede de cualquier forma Va ahí Ok... Y va... La... Esta pieza que es la de... Enciender el... ¿Verdad? 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 El... Esta... La cuestión Por este ladito Pues apretamos Eso es fácil Es un pequeño Que no se salga Esta llavecita No es la que se supone que uno use Ya saben que es Apretamos Ve Lo firme Y procedemos a hacer una prueba Bueno Hemos finalizado Ya pusimos todo Como manda Vamos a rogar al señor Que saque todo bien Vamos a... Poner esto aquí hacia la pared Cosa que no nos... Póngalo para ver Para la pared Para que no se mueve Y presionamos aquí la llave A ver si... Bota... No nos bota Ok... Bota Vemos acá Está la boca abierta Y cerramos Ok... Ok... Vamos a ver si... Goterea Vamos a ver Uh... Fácil 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 Ya quedó Trabajo así Hecho por ustedes y por mí Porque me equivoqué En muchas ocasiones Pero lo logré hacerlo Ya saben que pues Lo pueden encontrar aquí en YouTube Si les gustó el tutorial Pues... Le dan like Y si no pues... Como quiera Es importante Porque yo sé que Dentro de seis meses No me voy a cuidar Como iba esto Y esa comida Lo que vale son cinco dólares Las originales Y el reemplazo Vale un dólar Yo le puse el reemplazo Me costó un dólar Una faretería que es cerca de mí Y... Ya está Muchas gracias Y Dios le bendiga Y...